La explicación del juego Charro churro, charro churro, charro churro Ahorita está tranquila, yo muy nervioso ¿Por qué? Así es esto, más largo Un poquito más largo Póngalos así, sí Sáquenlos todos a la misma medida Agárrense de medida y sáquenlos todos a la misma Aquí lo voy a botar Te voy a dar un consejo Yo voy a pasar el primero ¿Por qué? ¿Pero y por qué quieres pasar el primero? Porque sí ¿Se puede? ¿Cuántos son? ¿Cuántas paradas van a hacer? Además quiero me voy a quedar en la banca rota hoy El hielo siempre tiene que ser Yo voy a quedar en la banca rota Yo voy a decir que no es cuando Usted lo que no le gusta es partir Vaya señora, los cuchillos ¿Por qué yo? Vaya, este Hoy ¿Quién se va? Yo siempre participo en todos los juegos ¿No has fijado? ¿Siempre participo en todos los juegos? Yo también Yo también No, pero ya es aún nueva Tienen que participar más Porque llegando vienen Ahí vamos a ver Dos meses Dos meses Un mes Como con tres días Nomás tienen No falta Los tienen que celebrar Sáquen los demás ¿Sáquen los demás pues Juan? ¿Ah? Sáquen los demás pues Los tres ¿Tenemos dos patas pa? Pues sí Sáquen por el lado ¿Tú sí? Sáquen los tres Juan Sáquen los más cuatro Para dejar los demás cuando pasen la primera Los demás ya están amarrados Pues lo mismo Se van a ir ocupando No Pues sí Por eso No, pero Llegó a terminar Llegó a terminar en uno Los otros ya están amarrados Así va a ser la situación Yo no te consigo Este Yolanda ¿Usted cuál de los bichos quiere? Para hacer la La situación Que vamos a hacer ahorita Después le vamos a explicar el juego Escoja No, no Usted escoja Usted escoja Lo dejaron Vamos a ver Ah, sí Ayer le pusimos a los bichos Bichos Escojan la bicha O lo escojo yo Vaya Este Yellow Yellow con la chula Este Juan Este Jessica Yolanda Feyon Jacqueline Me está amenazando Espera ¿Ah? Amenazando ¿Por qué? ¿Ah? Amenazando ¿Por qué? Sí, amenazando Es indio Sí, amenazándole Indio ¿Mir? Indio ¿Y vieron ahí las cosas Que me siguió diciendo Con el hielo? Con el hielo ¿Cuándo las voy a dejar? No, ni cuándo Sí, porque yo también Que no hablo Yo le iba a sacar la verdad Vaya, entonces Este Hielo, pasá por primero ¿Vos querías pasar primero? No, yo voy a pasar primero Hombre, hay que ver Porque yo no sé Quería ver primero Este ¿Usted anda a celular? ¿Qué? ¿Cronómetro? Sí Porque yo ando Pero anda muriendo A la carga A mí como yo Que están en vivo Nos corren Me quemó ¿Qué macho está? ¿Qué? Entendió Entendió Que no hay que ver ¿Qué va a hacer? ¿Usted le pongo en hielo? Yo no Yo le pongo en hielo Usted venga para Feyo Póngase la bolada de jaibe Así ve Vaya, la cosa va a ser así Venga pues Pareja por pareja Se va a poner Feyo Yo no te voy a darle feo Este Las pichingas así ve Entonces Un ejemplo El hielo ¿Me voy a amarrar Un trapo Como en el pañuelo? Espérate No No se puede ¿Por qué te cortaste aquella vez? Pero si Si le dejaba Onda de que te soque Sí Pero si no No ¿Cómo sí? Espérate Voy a aplicar primero hielo Eso es muy Más topado Feyo Más topado Tiene que quedar Entonces Un ejemplo Vos le vas a dar Con la chula Sí Vos le vas a dar Con la chula Un ejemplo Entonces Vos te vas a amarrar De tu tobillo La chula Del tobillo de ella Y de los dos así ve Tiene que quedar Una distancia así Unos Cuatro dedos Una pita cada una Vamos a ocupar Dos pitas Por eso Yo una para Y yo ella de las dos Ajá Ajá Vamos a comenzar aquí Son diez limones Ok Por pareja Ajá Por pareja Entonces Y lo van a Y lo van a hacer Por zig zag Se la van a llevar Así como lo hicimos La vez pasada En la frente Frente con frente Pero amarrados Ajá En zig zag Hasta llegar aquí El Que ponga el último limón Aquí en menor tiempo Ganador Vamos 10 Mira porque Puedo amarrar Una cinta negra Que ando ahí ¿Por qué? Porque es olado No, no Porque entonces Ahí vas agarrando Ventaja Más de ventaja No porque si te pones Algo aquí No te va a chollar En cambio Se baja Se sube No tienes que aturrar Aquí Para que te haya gollito Comienza la primera pareja Pues Amarrense Pues No va a engajar Mucho 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 Espacio ¿Por qué? Apurale Pues Amarrado Ya Pues Mira Dos patas Ve 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 ¿Ve? No Es que va a haber Uno latinista Y uno usted Una Que si serés ¿Qué? ¿Qué? Mira Te lo dejaste Ay Me gaso entonces Solo ponga Es Y que la tinita Mete Ajá Pero ahí Pero ahí Porque no No tiene que dar Mucho Muy Muy Porque no Va a tener Como espacio De pegar el paso Largo O sea La cosa es De que Tiene que dar Algo topado Ajá No topado No con los cuatro dedos Voy a parar No le voy a dar No le voy a dar Así Mirame Te va a tocar Quitarle el nudo Porque te va a caer Muy separado Voy a ver Ah pues sí Ahí está bueno Así tiene que dar Va Hay un gato No hombre Mira yo Amarrado Chéngalo Vaya A mí una más larga Uy 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 Sí Amarrado Para la eternidad Va a poder comenzar Con el follón Póngaslo volado No me vaya a dar Voltear Espérenme Que usted Mucho Mucho Volado Espérenlo Diez zombas Ahí póngalos en la silla Póngalos en la silla No crees que muchos son Por pareja No Muy poquitos Mírenme Yo sí me lo he bajado largo Allá le hace el nudo Un poquito más Para que le quede No Que me ha quedado Más cortito Mía la cosa Mira que No es largo Ahí está bien Ahí está bien Hoy sí papito Llega pues Vaya Miren Ustedes saben La técnica es Agarrarse de aquí Y socar Porque si solo van así Uno se va a separar Y otro no Nos va a joder Nos va a doler No 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 Vaya Sin meter No Sí pueden meter mano Pero un ejemplo Que a usted Digamos Vos le puedes agarrar La chula así Digamos De aquí De aquí Para socar Ajá Sí me entendés Sí me entendés Cronómetro Tres El zig zag No se va a llegar Si se nos cae el limón Conte que lo pasamos Sí porque es así Dale pues Tres Dos Uno Ya Apurale hielo No sea sanguazón Venga el lobo Venga el lobo Venga el lobo Lo lleva Venga Venga La chula Quiso correr No se me tocó No se tocó Lleno Hacete 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 No! ¿Por la otra pista? ¿Qué hayas de siempre? Es burla, que yo me asusté No esta pues... No hay mucha... Usted la acantiló porque se jaló No, yo pensaba que no estaba amarrado Es que voy yo a la tienda en el ojo y va al limonero Yo cuando iba viendo Yo antes iba a ir Pero si no iba molestando a los ojos jajajaja Pero, pero Que porrazo se ha dado No, lo comienza Lo comienza que esto fue un falso Esta es una prueba de sonido Lo censuran En esa pompita Si crees que no me da esta fe la mano No acabamos retirado el hielo Pues si Cuando mire que la tina aparece Se lo recoja Para que no se corra Siempre han agarrado el hielo Se hubiera quitado la tina Llega wey Tres Dos Tres Dos Uno Llega Llega Los dos El zig zag es no es para ella de un solo Venga para atrás Dele, 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 para, lo más para el que le des El zig zag es yo lo voy a llevar a él ¡Ve! ay ay mi vida chula y es que no voy viendo de allá pero corrape, corrape así es que es de lado de lado dale, dale, dale yo voy a regresar yelo, esto vos tenés que coordinarte con ella, porque si primero pone la pata uno, así van a ir, tiene que ser al mismo tiempo uno, dos, como tiempo de chula, agarro de aquí también y hágase presión los dos tres quítese de las ginas alfredo, alfredo este hielo es que andamos muy ligoso no, yo porque ando pintura agarro uno pequeño peor allá tú no pero siempre con el medio pero jocito dale chispa el humo si si pues si dale, dale el tiempo va yo no sé uy no, mucho no me voy a llevar una hora yo no, como va dale, dale, dale va dios tiene que ser pero una coordinación pero perra echen ojo, echen ojo, echen ojo echen ojo, echen ojo echen ojo espera Tina, espera recto para acá donde estoy yo recto no, así vaya esto es como esto es como bailo de quinceañera algo así recto para allá recto para allá uy, uy, uy de vuelta, de vuelta para allá para allá para allá Tina para eso pero donde vamos para allá ya, ya para allá botar la llena Hielo o te van atrasando fíjate llega pues o llévate la chineada Hielo vaya es de lado es de lado chula es de lado es de lado vaya porque si caminan así quieren caminar recto para adelante no van a poder rápido el otro el otro cinco vamos a hacer nomás porque ya diez vamos a pasar dale mejor en el ojo se le cae se le cae se le cae el limón le llege al cielo llega pues llega llega es que es con fuerza es con fuerza es con fuerza Hielo Hielo la vez pasada pasamos como treinta creo que eran o veinticinco no sé cuánto no ve ni cinco no lo puedo creer yo es que si se eren como veinte minutos ya y pa qué recula coordinación Hielo coordinación Hielo coordinación coordinación uy caballo uy 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 cruce otra vez así otra vez el otro ahí vaya le dieron ya le dieron echátele al lomo Hielo de lado es chula es que este hielo es más pasudo que yo bueno tres faltan tres faltan vamos a la vacina no es que muchos no le faltan no son cinco le faltan diez 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 no 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 se puede cinco son imagínate eran diez y a cinco apurale hielo pónganlo chula ahí no tiene hielo usted tiene que socar bien chula ajá así se hace lo imposible la otra pareja mejor la otra la otra la otra toda 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 la tarde cinco son siete pareja qué pasa hielo dele bueno